hola soy bella soy de jamaica y vivo en argentina hace nueve años voy a compartir con ustedes las cosas que pueden llegar a ser diferentes entre jamaica y argentina así que no se vayan va a ser interesante número uno en argentina veo que la unidad familiar es muy así ustedes son muy pegados a su familia no se quieren ir el país no se quieren ir de la provincia porque quieren estar con la familia siempre para juntar los domingos para almorzar para hacer cenas más queda también durante fin de año y a mover a los padres saliendo solo con los hijos y ver a los abuelos con los hijos es como hay mucho amor en la familia bueno en todas las familias pero generalmente en jamaica obviamente que amor y todo pero veo que no hay tanta unidad por ahí los jóvenes son de salir de ir a su casa pasar mucho tiempo afuera sin volver a la casa siempre sin estar tan pegado a los los padres oa los hermanos es como como más de independientes como somos más de hacer nuestras cosas aparte y no tanto en familia y yo pienso que los dos son buenos porque tener esa unidad es muy importante y también tener como ser muy independiente es algo lindo yo me acuerdo que cuando llegué acá yo tenía 23 años y me preguntaban y viniste sola y vas a ver a la familia fin de año y digo no y se quedaban sorprendidos porque no podrían pasar una semana sin ver a la familia tendré que venir en volver todos los fines de semanas y si no cada dos semanas y para mí como pasar dos tres años he pasado cuatro años en argentina sin ver a nadie en mi familia y hay personas que han pasado más tiempo así que en jamaica somos más como así libres independientes y bueno yo sé que este va a ser un punto bastante interesante porque vivo en rosario pero por el tema de la seguridad me siento más segura y viviendo en argentina porque en jamaica vivía en un barrio bastante peligroso y tenía miedo siempre para caminar durante el día y para caminar la noche siempre andaba con miedo acá en argentina como vivo en el centro y todo hay más seguridad así que me siento más segura acá en argentina aunque ustedes piensen que argentina es muy peligroso bueno es depende del punto de vista de cada uno pero en comparación con otros lugares es argentina está bastante seguro lo más que puede llegar a pasar es que te roban por ahí a veces que si hacen daño a las personas pero no es muy frecuente por ahí hacen daño a intereses como las bandas lamentablemente pero la seguridad bueno puedo hablar de los centros en los centros y es bastante seguridad y también viste que la mayoría de las provincias en argentina no tienen problemas de inseguridad así que eso no quiere decir que no se vayan a jamaica para disfrutar porque está todo mal no es así en los lugares turísticos casi siempre van a estar en seguros casi no se escuche de un turista como muriendo recibiendo daño un ataque en jamaica así que se pueden ir de vacaciones tranquilamente hablemos del saludo de besos y la afección entre los hombres bueno como ustedes deben saber que en jamaica no se saluda con este beso no se hace para nada porque no somos tan así de mostrar afección como acá en argentina y eso eran las cosas que la verdad que me hizo sorprender bastante cuando la gente me saludaba siempre con la mejilla y todo y era muy muy personal muy íntimo y hay personas a extranjeros que no le gusta pero con el tiempo cada persona se está acostumbrando bien a la cultura y me parece que es algo como lindo de mostrar afección a tus amigos aunque lo se hace también con los los que los que uno no conoce pero en jamaica si veo a mi amiga voy a decir ah hola amiga y capaz que eso nada más o si puede ser que podamos llegar a hacer un abrazo pero nada muy y entre los hombres los hombres en jamaica casi no se tocan no voy a decir jamás pero casi nunca vas a ver a los hombres en jamaica abrazándose y peor haciendo ese beso con la mejilla y todo no en jamaica los hombres se saludan así el pulgar de otro con el otro y ya hacen así como un saludo o si se chocan así en los puños pero mucho más que eso no pero a mí no veo ninguno como mal porque depende de la cultura de la persona pero a mí me gusta más ver a las personas mostrar afecciones sin pensar en otra cosa así que lindo ver a un padre abrazando a su hijo dándole un beso no importa lo grande que es en jamaica un padre abrazando y besando a su hijo no cree que lo vas a ver capaz que estoy equivocada o estoy no estoy actualizada porque viste las cosas van cambiando hace nueve años que no vivo en jamaica pero yo no creo que mucho ha cambiado hablamos de la bajada bueno en argentina cuando alguien se recibe o va a terminar la secundaria o la universidad hace lo que es una bajada que es una fiesta que vuelven disfraces y ponen espuma bailan hacen todas esas cosas en las calles en jamaica eso no existe cuando uno va a terminar en la secundaria hacemos como la gente firma hace pone su nombre sobre la hermera de sus amigas o también tenemos un libro que cada uno escribe algo y la universidad cuando una termina termina ya está capaz que la gente se junta con sus amigos para comer algo pero después nada más no hay un festejo tan grande para hacer cosas como se hace en argentina no en jamaica es más simple bueno chao nos vemos y si no nos vemos bueno que tengas una buena vida en argentina como dije hace poco que ustedes son muy de conmemorar los momentos grandes de festejar de pasar lo lindo así que acá ustedes hacen esa bajada que la verdad la primera vez que lo vi yo me quedé así impactada como qué cosa tan grande tan impresionante así que es número 5 grafiti cuando vine acá vi grafiti por todo lado en algunos son lindos parecen como un hombre de arte y algunos que no son tan lindos porque como se ve mal peor cuando alguien recién pinta su edificio su negocio y uno pasa con un spray y le da las ganas y pone cualquier cosa ahí que no tiene nada que ver eso se ve muy feo pero hay algunos que si están en lugares no no tan propios capaz que una pared en la calle o un campo y hacen como una obra de arte que se ve muy lindo así que no sé cómo sería la actitud de los argentinos hacia el grafiti si ustedes piensan que es algo que es lindo si está bien colocado o si está mal no importa cómo está así que ustedes me pueden decirlo abajo bueno hago un pequeño break para pedirles para que se pueden suscribir al canal por favor para que puedan mandar los vídeos también a sus amigos para que podamos crecer más y más gracias punto 6 las protestas acá y así cada semana hay un momento que casi todas las como toda la semana o cada semana hay una protesta a veces grande a veces pequeña pero siempre gente en la calle con yo como demandando algo y eso me hizo sorprender mucho porque no estaba acostumbrada en jamaica casi no se hace protestas me importa lo mal que está la situación a mentira quien sabe quienes hacen protestas las enfermeras en los profesores o hay gente que está reclamando al servicio de luz pero siempre son pocas 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 personas con el 20 30 y eso no capaz que se hace una vez al año cada dos años la única protesta que se hace frecuente o se hacía frecuente era cuando la policía mataba a algunos hombres en algunos barrios las personas protestaban pero siempre en el barrio nunca salían a la calle y los enferme las enfermeras o los profesores siempre un poquito ahí con el cartelito ahí cerca de la escuela o del hospital pero no caminando en la calle no eso nunca lo vi en jamaica para mí tendría que activarse los jamaiquinos tendrían que activarse un poquito más para mostrar que están presente que está en serio si necesitan un cambio acá veo que ahora en rosario no se hace tanto como antes no sé si es porque no vivo donde vivía y no sé si son eficaces no sé si la gente le presta atención y todo eso o bueno cuando hacen parros y los colectivos y los profesores los colectiveros y los profesores hacen muchos muchos parros y de ahí si siempre llegan a un acuerdo en jamaica casi no se hace eso la gente queja 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 la paz que si está muy mal pueden hacer como un go slow como reducen la cantidad de personas que trabajan o trabajan menos tiempo cosas así pero no no es muy frecuente que se hace hace mucho más frecuente en argentina y lo que me gusta que no se hace no son violentos la gente sale toma su lugar pero no hacen violencia ¿qué piensan ustedes de las protestas son eficaces o no sirven para nada? este puede parecer algo simple algo simple sencillo pero yo noté la diferencia en jamaica hay ruido por todos lados si estás caminando en el centro casi cada tres o dos autos que pasaban tenían la música en el volumen máximo el último que hay lo más alto que puedes llegar a la música lo ponían y en las tiendas también tenían la música muy alta en los barrios depende de donde vivís hay gente que se levanta a la hora que quiere y pone música muy alta y se pasa la música todo el día hasta la noche yo lo pasé muy mal pero me di cuenta que acá en argentina no es algo que se hace mucho capaz que dos o tres veces que he escuchado música muy alta en autos pasando en el centro sí a veces depende con quién vivís en los departamentos pueden llegar a hacer fiestas fines de semana si ponen la música alta y todo pero no es algo como súper súper común como en jamaica así que acá ustedes son más simples más sencillos se considera más al otro si ponen la música en las tiendas o en el gimnasio está muy bajito no es como para explotar las orejas entonces hablamos de las tarjetas de crédito obviamente en jamaica hay tarjetas de crédito y la gente compra cosas en cuota pero generalmente no es parte muy muy de la cultura no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito capaz que hay gente que tiene un buen trabajo o gente que como es de alto nivel social ellos ellos sí pueden llegar a tener tarjeta de crédito y no sé la verdad como digo capaz que no estoy acostumbrada pero estoy hablando de mi realidad cuando vivía en jamaica no teníamos tarjeta de crédito y casi todo se pagaba en efectivo jamaica tiene esa cultura de efectivo y no tanto de crédito como digo puede ser que está cambiando o también es porque yo era de otra clase social lo que sí la gente compraba capaz que muebles o cosas más grandes en cuotas pero sin tarjeta de crédito tenía que tener alguien como garantía si vos no pagabas iban a buscar la plata de otra persona o si no iban a tu casa a buscar la cosa el mueble si no pagaba pero acá veo que en argentina todo se paga con tarjeta de crédito en cuotas vas al super vas a la tienda a comprar una remera lo que sea vos lo pagas en tarjeta de crédito y en cuotas en jamaica no eso no es muy de la cultura es de pagar en efectivo si no tienes la plata no tienes la cosa y seguimos con otro tema no tan guau pero es una diferencia notable y es como decimos la obra en jamaica no usamos el método que usan acá como a las 14 16 15 15 en jamaica es 8 de la mañana 8 de la noche 7 de la mañana 7 de la noche y eso me hizo confundir un poquito cuando vine acá que me decían ah vamos a salir a las 14 o yo tenía que hacer el cálculo cuando 14 menos 12 o a las 2 o a veces decían es a las 15 y yo al ver 5 mi mente piensa que a las 5 y yo digo oh no tengo que ver no a las 5 es a las 3 porque dice 15 tiene que menos sacar 12 12 bueno hasta hoy en día yo tengo que hacer el cálculo perdón disculpa y también al decir el lado de jamaica puede llegar a tener una confusión también porque si alguien te dice bueno salimos a las 6 salís al de la mañana y la persona decir no a las 6 de la tarde y bueno pero si usábamos lo de acá para decir salimos a las 18 nunca la persona va a confundir si es a la mañana o la tarde y bueno gente el último punto eso de los celíacos yo nunca escuché eso de alguien que era celíaco hasta que llegué acá y ve que es algo muy común en los restaurantes ponen comida para celíacos en los supermercados venden productos específicamente para los celíacos y yo cuando escuché así que no sé por qué si es porque acá la gente está más consciente de eso capaz que hay gente en jamaica que celíaco y no sabe o es porque depende mucho de tipo de comida que se consume acá o algo genético o la verdad que no sé pero en jamaica casi nunca vas a escuchar no voy a decir nunca porque no hay que decir nunca pero casi nunca vas a escuchar a alguien diciendo que es celíaco y no vas a ver productos específicamente para celíacos como dije hace 9 años capaz que las cosas han cambiado pero no creo bueno mi gente acá terminó el vídeo espero que aprendieron algo sobre la diferencia entre las culturas y me pueden hacer un comentario diciéndome cuál fue el punto más extraño para ustedes y no se olviden de suscribir de compartir el vídeo de poner me gusta de hacer todo lo que tienen que hacer para que podamos seguir creciendo y cuando llegue a los dos mil suscriptores voy a hacer un vivo para que podamos conocerlos mejor chau 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 chau